RCR, la red que comunica y une al Perú. Me gusta saludarlo, señor Fuente, muy amable por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación de RCR para conversar sobre este tema que viene sucediendo en la región. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Porque hay versiones encontradas. Y uno de los temas que se está argumentando, por un lado, de la gente que protesta, es que hay un conjunto de incumplimientos. Nosotros hemos conversado muy temprano con representantes incluso de la Cámara de Comercio, la Producción y Turismo en ICA, y nos explicaban, que lo que ocurre es que hay un sector que, de alguna u otra manera, aprovecha la tercerización, pero no todos son los agroexportadores, sino es un pequeño sector. Explícanos, por favor, lo que está ocurriendo, señor Fuente, por favor. A ver, le comento. El problema no es la ley, como se menciona, sino el problema es el incumplimiento de la ley por ciertas empresas informales. Como cualquier otra ley, si la ley no se cumple, en este caso, el problema es que se está vulnerando al incumplir la ley los derechos laborales de ciertos trabajadores. Como usted bien dice, no se trata esto de un problema generalizado entre todas las empresas constituidas en la región ICA. Muchísimas de las empresas, miembras de nuestro gremio, son empresas formales que cumplen con la ley de promoción agraria, cuyos beneficios son exactamente iguales que los beneficios que tiene el régimen en general. Y ahí también, la única diferencia es en la forma de pago, pero todo trabajador que está dentro de la ley de promoción agraria recibe un sueldo básico, recibe STS y recibe gratificación. Tiene 30 días de vacaciones, tiene el mismo derecho por destino arbitrario en el régimen general, tiene derecho a horas extras. Es decir, los derechos del régimen general son exactamente iguales a los del régimen agrario. No existe diferencia alguna y estamos por sacar un comunicado, del cual vamos a mostrar en un cuadro, cómo la remuneración es exactamente la misma entre un régimen y el otro. Les repito, el problema no es la ley, el problema es el incumplimiento de la ley. Y ahí nosotros desde Haddad condenamos a todas aquellas empresas que utilicen servicios o incumplan la ley de manera también directa, porque no solamente es a través de los servicios que ahí se incumple, sino a veces no se les reconoce ciertos beneficios laborales. Desgraciadamente no somos el único sector donde están estas empresas informales y son los llamados, es el Ministerio de Trabajo, la Zonafil, las instituciones llamadas a sancionar a estas empresas. O sea, para ustedes el tema central es el tema de la informalidad y la tercerización en algunas de las empresas. Exacto, el incumplimiento de la ley. No vemos que el problema sea la ley, el problema es que se esté incumpliendo la ley. Estoy seguro que si no se estuviera incumpliendo la ley no estaríamos conversando en este momento. Ahora, ¿por qué no actúa Zonafil? Porque usted lo acaba de precisar. Quien debe actuar en este caso, hacer la supervisión, es el órgano competente, en este caso Zonafil. ¿Cuáles son las razones por qué no actúa Zonafil? Zonafil actúa, pero lo que falta es que actúe de manera más enfática y agresiva. A veces, como sucede con algunos organismos del Estado, tiene más tiempo de estar haciendo auditorías y fiscalizaciones a las empresas formales en vez de perseguir a aquellas informales. Y nosotros, de nuevo, hemos apoyado, no ahora, venimos apoyando ya desde antes a la razonabilidad del Ministerio de Trabajo en este tema. Con ellas hemos hecho una visita al Álamo, que ya ocurrió hace varios meses atrás, y nos le indicamos que este era un punto en el cual se estaban cometiendo irregularidades y se estaban vulnerando los derechos de los trabajadores. Al momento de buscar mano de obra donde no se tienen contratos, y por lo tanto, al no haber un contrato, el riesgo de que se vulnere el derecho es altamente probable que ocurra. Ustedes ya habían adelantado esto a Zonafil, ya ustedes se habían puesto en alerta estos hechos. Sí, y Gabriel Amaro, que es nuestro presidente ejecutivo, estuvo con ellos en Ica. Y ahora, ¿quiénes están exactamente detrás de la protesta? ¿Son todos agricultores o hay gente extraña? Es muy difícil conocer si las personas que están detrás son personas extrañas o no. Yo creo que hay un legítimo derecho de algunos trabajadores en los que están vulnerando sus derechos a protestar. El problema que hemos visto el día de ayer es que la protesta pasó de ser una protesta pacífica a una protesta violenta, en donde a nosotros nos consta, yo he hablado con cada uno de los encargados de estas empresas, preguntándoles si efectivamente sus instalaciones habían sido destruidas, y empresas del sector que son miembros de la edad me han ratificado que esto ha ocurrido. Hoy en día ya se tienen más efectivos policiales únicas, y la situación, si bien es compleja, no hemos recibido información de ninguna empresa en que hayan ocurrido actos violentos como ocurrió el día de ayer. Hoy, sin embargo, la paralización ya va desde Pisco hasta la zona del Álamo, ¿no? Sí, pues imagínense que estamos hablando de que se está interrumpiendo ya por, estamos hablando de un poco más de 36 horas, la Panamericana Sur, la vía más importante de conectividad de la capital o desde el país hacia el sur. Entonces, la cola de camiones y carros es interminable, y el libre tránsito es algo que no se puede, es un derecho de todos los peruanos, y es algo que si bien está también el derecho a protestar de los trabajadores, que perciben o sienten que sus derechos están siendo vulnerados por estos empleos informales, también están los derechos de los demás peruanos a poder ir a trabajar, cosa que no se ha podido hacer en muchas empresas, o a libre tránsito, que no se puede hacer porque, no solamente la carretera, sino otras vías están obsesionadas en este momento. Estamos dialogando con el señor Alejandro Fuentes, el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios, Agat. Señor Fuentes, sin lugar a dudas, el tema de la agroexportación es uno de los, digamos, los rubros más virtuosos que hay en nuestro país en los últimos años. ¿Por qué? Porque hemos tenido un marco legal, un marco jurídico que permite el crecimiento y además un nivel de competitividad. Y usted lo acaba de enfatizar, el problema no es la ley, es el incumplimiento de la ley, pero hay sectores, usted lo debe haber escuchado, que están atizando e indican que hay que derogar la ley de promoción agraria. ¿Qué efecto podría tener si se toma una actitud maximalista como ella? A ver, aquellos que tenemos un poquito más de cana, nos recordaremos que la ley nace justo a raíz para evitar el abuso excesivo del uso de los servicios en la década de los 90. y a partir de la ley es que comienza a crecer de manera significativa el trabajo formal en la agricultura del Perú. Antes era prácticamente inexistente. Entonces, yo no sé qué se logra honestamente derogando la ley de promoción agraria porque los beneficios, repito, y se tienen en el régimen en general son exactamente los mismos. La única diferencia que existe entre uno y otro es la temporalidad de los contratos. Este factor es un factor que va de la mano con la estructura propia de nuestro sector. Nosotros tenemos empresas y que hay que entender el ciclo productivo. Tenemos empresas que pueden contratar en un momento 500 personas y esa misma empresa en el mismo año puede estar contratando 4.000 personas porque no es un ciclo continuo. Nosotros no estamos cosechando todo el año, no estamos podando todo el año, no estamos raleando todo el año. Esto ocurre en determinadas épocas del año. Entonces, en el caso de la arándano, la situación es extrema. Empresas que contratan 10 veces más personal en el momento de la cosecha que después de la cosecha. Y esto de la temporalidad no es un beneficio particular en el Perú. Existe en todos los países donde la agricultura es un sector relevante. Caso contrario, ninguna empresa del sector podría sobrevivir. Imagínate si nosotros tuviésemos que contratar permanentemente a todos los trabajadores durante todo el año. Es imposible, es inviable que eso ocurra. No lo estarían quebrando automáticamente todas las empresas. Lo único que vamos a hacer derogando la ley es poner en riesgo de nuevo la formalidad que existe y que se ha ido generando durante tantos años en el sector. Y que creo que debemos de promover. Otra particularidad que habría que brindar con mi formación es ¿cuál es el impacto que tiene la agroexportación en ICA, en cuanto a mano de obra ocupada? O sea, ¿cuál es el impacto hacia la población? Bueno, es ampliamente conocido que en ICA existe pues Full Empleo hace ya muchos años. ¿No? Lo mismo que está ocurriendo en otras regiones donde la agricultura ha comenzado a ser cada vez más relevante. ¿No? Este, y eso hace que dentro de las empresas formales la remuneración, porque no, lo estamos hablando de la remuneración mínima como una base, ¿no? Pero son muchos los trabajadores y el promedio y así lo indica en el radio en el diario de la República en donde el promedio de las empresas medianas y grandes está por el orden de los mil trescientos cincuenta soles, si no me equivoco. ¿No? Muy por encima de la remuneración mínima vital. Entonces, digamos, la ley ha sido un éxito y ha funcionado y ha logrado promover y las cifras están ahí, ¿no? El trabajo formal. Desgraciadamente, existen empresas que están fuera de la ley y la incumplen, pero la solución está en atacar a esas empresas que cumplen la ley, no en la ley tercera. Entonces, esa labor del gobierno, esa labor específicamente es una fil que tiene que actuar contra aquellas empresas que justamente incumplen el marco legal, ¿no? Bueno, y también hay un rol también de parte de Agap, ¿no? Uno de los objetivos es fomentar la formalidad en el sector. Entonces, también hay un rol nuestro de apoyar a las sociedades y esta labor, ¿no? Y de aquellas empresas que son miembros de Gremio que estén incumpliendo con la ley, sancionarla. Ahora, ha llegado una delegación de viceministro, le mencionaba al inicio de la conversación con usted, señor Fuentes, a ICA, pero hasta el momento todavía no hay ninguna posibilidad de diálogo, de encontrar una solución. ¿Cuál es la solución que más o menos ustedes perciben y cuál es la más apropiada encontrar en estas circunstancias? Mire, la información que he recibido yo es que, efectivamente, ustedes ya están ahí, están reunidas y tengo entendido que ya está montando una mesa de diálogo con los representantes de, digamos, de aquellas personas que han estado liderando la marcha, ¿no?, de protesta. Yo creo que aquí la solución que hicimos nosotros, estoy seguro de lo que tiene ellos, es que el Ministerio de Trabajo, a través de la Zonafil, ¿no?, intensifique las fiscalizaciones a las empresas en ITA, ¿no?, y sancione a aquellas empresas que estén cumpliendo con la ley. Y ese es un trabajo que tiene que ir de la mano con ustedes, ¿no?, que ustedes están dispuestos a generar e impulsar la formalización de las empresas, ¿no?, lo cual nos parece muy bien, sinceramente, ¿no? Son aspectos que muchas veces se desconoce, que la opinión pública lo desconoce, ¿no? No, en ADAPA hay un código de conducta y uno de los puntos claves es el respeto a la ley y a las normas laborales que existen en el Perú, ¿no? Y otro punto dentro de nuestros ejes de acción es el promover la formalidad en el sector. Muy bien, Y eso lo venimos haciendo, desgraciadamente, probablemente, no habremos comunicado lo suficiente de las acciones que hemos ido realizando, pero nosotros, al igual que los trabajadores, condenamos a todas aquellas empresas que estén al margen de la ley y estén vulnerando los derechos laborales de los trabajadores. Muy bien, señor Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Cremios Productores Agrarios de ADAPA. Ha sido grato conversar con usted, le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional para distintos puntos del territorio nacional. Muy amable, ¿eh? Disculpa, José, solamente quería precisar. ¿Cómo no? Es importante porque se sueltan cifras que no son ciertas, se dice que la gente trabaja 12 horas y no se les paga, lo cual no es cierto, se reconocen las horas extras, las personas trabajan por lo general, a menos que haya una mayor demanda de 6 de la mañana a 2 de la tarde, las empresas cubren el costo de la movilidad, cuando esas personas se quedan más tiempo, se cubre también en la mayoría de los casos la alimentación a estos trabajadores y se les reconoce las horas extras en caso ellos cumplan horas extras. Lo que pasa es que se dice no es que una persona sale a las 4 de la mañana. Bueno, realmente sí, sale a las 4 y media de la mañana, una hora y media para llegar al centro de trabajo porque son campos, están afuera de la ciudad, las 8 horas de jornada, la hora de almuerzo, ¿no? la hora y media para trasladarse, claro, si uno suma todas las horas, la hora y media más 8 horas más una hora más hora y media son 12 horas. Lo que no es que la persona está trabajando 12 horas, la persona está trabajando 8 horas, 3 horas para trasladarse, que es lo mismo que muchos peruanos tenemos que, el tiempo que transcurrimos para poder ir a nuestros centros de trabajo y la hora de refrigerio que está estipulada por ley. Muy bien. No, aquí mismo, de nuevo, resaltar que diferencias del lado económico, ¿no? de derechos como vacaciones y otros son los mismos en el régimen regular que en el régimen que está bajo la ley de promoción agraria. No, y esta es una buena oportunidad, sin lugar a dudas, señor Fuente, para que aquellas empresas que estén incumpliendo se sometan al marco de la legalidad. ¿no? Creo que... Por supuesto, por supuesto, creo que esto va, esto va, esto va a a reducir y ojalá eliminar, ¿no? Estas acciones que van en contra de la ley. Muy bien, don Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios Sagat, ha sido grato de conversar con usted, muy amable, buenas tardes. Igualmente, José. Gracias, saludos, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú. ¡Suscríbete al Perú! ¡Suscríbete al Perú! ¡Suscríbete al Perú! ¡Suscríbete al Perú!